Bueno, considerado de manera argumentativa, es decir, tratando de especificar premisas, consecuencias, tratando de que no sea simplemente un emplazamiento moral, de que no sea un planteamiento populista, el marxismo, considerando el marxismo de manera argumentativa, considerando un marxismo para el futuro, para el futuro, o sea, no como el mazoqueo y la autocrítica y que alguna vez éramos bolcheviques y después con esta limita, pensando en el futuro. Considerando el marxismo como una hipótesis global, además, no como un conjunto de textos a la pata de la letra, en la página 10 del capital, en la parte de abajo dice tal cosa, no, considerando esto como un argumento. Entonces, bajo esas condiciones, sostengo que hay tres cosas en el marxismo que son las fundamentales. uno, la crítica de la economía política capitalista, otro, la idea de lucha de clases, el papel de la violencia y de la revolución en la historia, otro, el horizonte comunista, la verosimilitud con que se pueda plantear el fin de la lucha de clases. Esas son las tres partes. De estas tres partes, ya avisamos en la primera sesión, la primera parte, la de la economía política, la crítica a la economía capitalista, no es lo que vamos a hacer en este curso. Y ahí entonces ustedes, como habíamos dicho, conversan con Rafael Agassino, con Orlando Caputo, qué sé yo, con Manuel Riesco, ellos son los expertos ahí en la cosa de la economía política que es muy pertinente, que es muy actual porque estamos, no sé, todavía en plena crisis financiera internacional y vale la pena preguntarse a vos. Lo que vamos a hacer acá, lo que estamos haciendo es desarrollar la idea de lucha de clases, asumir las premisas y las consecuencias que esa idea, que es una idea bien dura, que esa idea tiene, y a partir de la consideración de las clases sociales en juego, plantear de la manera más verosimil posible un horizonte comunista, es decir, la posibilidad de una sociedad sin clases sociales. Para esta consideración de las clases sociales hice una diferencia entre la sociología que está contenida en la obra de Marx, a eso lo llamé una sociología política, y la sociología convencional, la de la disciplina, la que se estudia en las escuelas de sociología, y a eso lo llamé sociología convencional, o también sociología científica, porque esa es la pretensión que la disciplina tiene, somos una disciplina científica. Entonces hice una diferencia entre la sociología política y la sociología científica, análoga a la que se podría hacer también entre la economía política y la economía convencional que se estudia en las facultades de economía. La diferencia es de tipo epistemológico. En el caso de la sociología se trata del tipo de sujeto, la noción de sujeto. Y entonces enumeré un montón de diferencias epistemológicas. Enseguida, ahora echando a andar esas diferencias epistemológicas en el caso de la sociología política, empecé a especificar a propósito de qué realidad empírica surge la noción marxista de clase. Porque la noción beberiana de clase, Max Weber, es que clase es un grupo de personas, una colección definida por un indicador empírico, etc. En cambio, lo que habíamos visto es que en Marx no, en Marx las clases son sujetos sociales que están fundamentalmente constituidos desde la explotación. Y entonces ahí hice toda una consideración, ¿no es cierto?, de que tenemos que entender en general, de manera así como en el fundamento, por explotación. Y hice una diferencia entre explotación, opresión, dominación, entre lo económico, lo político y entre la explotación en sentido absoluto, en sentido relativo. Hice esas diferencias para complejizar el problema. Una cuestión que es trivial, que en realidad es una distinción muy idiota, pero que ha producido una enorme cantidad de problemas, que es el hecho de que la distinción de clases no tiene por qué ser exhaustiva. También advertir sobre eso. Hay distinciones cuando uno especifica grupos humanos, y en este caso sujetos sociales, ¿no es cierto? Hay distinciones que abarcan a toda la colección. Todos los seres humanos tienen alguna edad, tienen algún idioma, todos los seres humanos tienen alguna religión o no, pero no todos los seres humanos son explotados o explotadores. Entonces, uno podría decir incluso, mire, todos los seres humanos son opresores u oprimidos. Pero la explotación es una relación más específica. La explotación es el núcleo de un problema. Alrededor de ese núcleo eso tiene un montón de efectos. Pero descartamos, a mi gusto, es una discusión trivial y sin embargo se ha discutido mucho sobre eso, descartamos el hecho de que los niñitos sean explotados o que a las señoras se les ocurriese sean explotadoras o cosas por lejos. No, aquí los explotados son los que extraen valor, aquellos a los que se les extrae valor, los explotadores son los que se quedan con el valor producido por los productores directos de los trabajadores. Pues, otra cosa que indicamos es que es necesario no solo hacer análisis de clase, también es necesario hacer análisis de estratificación social. La estrategia marxista, el horizonte comunista, se puede discernir solo en general con el análisis de clase. El análisis de clase lo que indica de manera bien abstracta en realidad es quién es el enemigo. Sin embargo, la política concreta es muchísimo más compleja que ella. No basta con determinar quiénes apropian plusvalía. Además hay que determinar en concreto de esos que apropian plusvalía y aún en el caso de que apropian plusvalía, hay la mayor parte, un contingente con el cual el movimiento popular podría contar como aliado. Y al revés, entre los productores que son asalariados, que formalmente son explotados, hay un buen contingente con el cual uno debería contar como enemigo. Entonces, chuta, la cosa es más compleja. Hay una distinción genérica que lo que hace es organizar el el uno, el problema central económico, político de la sociedad, que esa distinción es la explotación, pero después hay que atravesar esa distinción a la explotación con el análisis de estratificación. Resulta que hay explotados de este tipo, de este tipo y de esto. Resulta que hay explotadores de este otro tipo y de esto. Y resulta que hay gente que no es ni explotada ni explotadora, pero que sin embargo son opresores, son oprimidos por estas distinción. Ese análisis de estratificación es el que permite aterrizar esta consideración de las clases sociales, que en principio es meramente teórica, a una política concreta. Ahora, entonces lo que tengo que hacer es especificar el concepto de clase social, pero después hacer una consideración sobre la estratificación al interior de cada clase. Hay burgueses de este tipo, del otro, del otro, del otro. Hay proletarios de este tipo, del otro, del otro. Ya advertí un aspecto de esa estratificación que es una opción, opción teórica, uno podría optar por otra cosa, que es fundamental para lo que a mí me interesa presentar. La opción por los productores de bienes manufacturados como productores directos como sujetos revolucionarios de bienes manufacturados. Después cuando hagamos una estratificación social de los explotados, vamos a ver que hay algunos explotados que no producen plusvalía. Y eso es una tesis que muchos marxistas discutirían, incluso se enojarían de cómo no van a producir los profesores, cómo no van a producir plusvalía si resulta que las universidades son un negocio, etcétera. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? No. Aquí los que producen plusvalía son los que producen bienes manufacturados. Entonces hay gente que esplotada porque produce bienes reales, en cambio hay otra gente que esplotada porque le pagan según el costo de su fuerza de trabajo. Y el capitalista es capaz de apropiar dinero, ganancia, aunque no haya una riqueza real. Y ahí hay una hipótesis central que hacer sobre eso. ¿Por qué es importante eso en términos políticos concretos, Víctor? Todas estas cuestiones aterrizan sobre la política concreta de manera muy inmediata. Porque lo que la opción teórica que me interesa defender es que las crisis financieras no son lo relevante. Y al máximo lo que le importa es el destino del capitalismo, no el destino de los bancos europeos. Lo que importa no es la producción de símbolos y servicios. Lo que le importa no es que ahora se producen más símbolos que sillas. No, aquí la producción real, la que va a sobrevivir a la guerra nuclear, la que industrializa o desindustrializa a los países, es la producción de bienes manufacturados. Y alrededor de eso, por una consideración de estratificación, voy a empezar a considerar el sujeto revolucionario. Este es el centro y cerca de eso están los que producen servicios, después están más lejos, etc. ¿Se entiende? Pero hay una opción en lo que estoy exponiendo. Hay una opción por el trabajo material, real, en sentido directo y trivial de la palabra, por la producción de bienes manufacturados como el trabajo que produce la riqueza real, la riqueza en términos globales e históricos, enriquece una sociedad. Lo demás es como el honor, la moralidad, la dignidad humana, y entonces uno dice, caro, el techo de la capilla cistina enriqueció la humanidad. La más mínima guerra nuclear se va a ahorrar la capilla cistina y la gente va a ir a buscar el alimento al supermercado. Y ahí, claro, ¿cuál es la riqueza real? Claro, el que haya educación, el que haya muchos científicos, enriquece a la sociedad. Sí, pero en un sentido que respecto de la cuestión material es un poco metafólica. Por supuesto tenemos una gran riqueza como personas, imagínense que yo soy un intelectual, me gusta la verdad, es una gran riqueza interior. Pero soy un asalariado cagón, ¿no es cierto?, y estoy a disposición de los poderes o no. Entonces, ahí es que cuando hablamos de riqueza, tenemos que hablar de riqueza en términos materiales. Ese es el núcleo de la crisis. Objetivo antes. Sobre estas premisas que desarrollé en la sesión anterior, me interesa caracterizar la explotación, me interesa caracterizar el tipo de relación que es la lucha de clases. Anuncio, acabo de decir lo que ya dije, ahora anuncio lo que voy a decir hoy día. Lo que voy a decir hoy día es súper grave, voy a decir que la historia está determinada de manera estructural por la violencia de las clases explotadoras. Entonces, de la caracterización de la lucha de clases surge una, lo que voy a sostener, es que surge una visión trágica de la historia humana. Una visión en la cual, ¿no es cierto?, lo dije en la sesión anterior, pero eso es el tema ahora en concreto, en la cual surge una visión en la cual estamos en riesgo. Uno mira para todos lados y dice, pero ¿cómo se espera la democracia, la paz, no es cierto?, aquí uno se pasa una luz roja y llegan los carabineros a poner orden, no, 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 no. Entonces lo dije así, las clases dominantes llaman paz a los momentos en que ellos van ganando una guerra, esa guerra se llama lucha de clases y lo que los marxistas creemos es que la única manera de terminar con esa guerra es ganarla. Y eso es una cuestión bien fuerte para el sentido común, una persona razonable no debería estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Porque frente a la violencia hemos sido razonabilizados a la fuerza, a eso se llama disciplinamiento social, hemos sido así condicionados para decir ante la violencia contrapongamos la paz. El odio nada engendra, solo el amor a este mundo. Y lo que yo estoy diciendo es no. Ante la violencia institucionalizada tenemos derecho a la violencia revolucionaria. Insisto, una persona razonable no debería estar de acuerdo con eso. Una persona razonable diría, oye, pero si ya todo es violencia, ¿por qué no levantamos nuestras manos, no abrimos nuestros corazones al diálogo? Lo que voy a decir es que el diálogo es inversamente proporcional a su relevancia. Mientras menos relevante es más posible. Mientras más relevante es menos posible. El fondo de eso saquen la vuelta. Mientras más relevante es menos diálogo. Lo que estoy diciendo es que impera la violencia. Y entonces tengo que pronunciarme. Tengo que pronunciarme de manera concreta, abierta, explícita. La violencia revolucionaria conduce a un proceso que los marxistas llaman revolución. Tenemos derecho a la revolución. Pero entonces tengo que empezar a especificar. Oye, pero ¿a qué se refiere usted con revolución? Se va a tomar la moneda, van a matar al presidente de la república, van a colgar a los burgueses de un poste, qué sé yo. ¿Qué es lo que es revolución? Y entonces voy a hacer distinciones, porque aquí estoy en el ámbito, en un ámbito analítico, académico. Distinciones. Se llama revolución tal cosa, nosotros entendemos así. Eso es lo que voy a hacer. Caracterizar la lucha de clases primero y caracterizar la idea de revolución que se sigue de esa idea de lucha de clases. Ahora que dije que voy a hacer estas cosas, bueno, lo lamento, no soy Cortázar. Si yo fuera Julito Cortázar haría otra cosa, cantaría al niño a la alegría, qué sé yo. Pero como no soy Cortázar, ahora que dije que voy a hacer eso, voy a hacerlo. Así es la consistencia académica. Uno dice voy a hacerlo y después va y lo hace. Y después que lo ha hecho uno dice, bueno, como les dije, eso era lo que iba a hacer. Ya lo hice. Y todos dicen, sí, pues efectivamente dijo que iba a hacer eso y lo hizo. Cortázar encararía la cosa. Dicho lo anterior de manera previa en general, bajo el título genérico introducción. Ahora empecemos. Obviamente la idea de lucha de clases es que es impopular. Impopular. Ya la vez pasada les dije, pregúntale a los profes. Pregúntale a los que sean, al profes de mecánica, en ingeniería, al profes de derecho civil, al profes de neurofisiología, en la carrera que sea. ¿No? El profesor sabe que estoy yendo a un seminario donde dicen que hay lucha de clases. Y los profes de don Sorredo, ¿no? Hay todavía gente que dice eso. Por impopular. Me voy a esforzar por hacerla más impopular todavía. Es decir, por señalar claramente por qué esta es una idea que debería ser impopular. Insisto, que las personas razonables deberían pensarlo dos veces antes de ser marxista. También esto se puede formular así. Voy a especificar claramente el tipo de cosas que uno podría decir si no quiere ser marxista. Miren, la lucha de clases es esto, esto, esto. Y uno que ha estantado dice, no, yo no creo eso. Bueno, hemos aclarado algo muy importante. Usted no sirve para marxista. Y eso sería una cosa buena para un curso académico de marxista. Poner en evidencia el fundamento. Primera cuestión hipócrita. Ahora tengo pizarra, así que voy a ir anotando. La lucha de clases es una relación que en el marxismo es pensada bajo una lógica no convencional. No es la lógica de Russell, no. Es la lógica hegeliana, la lógica dialéctica, etc. Lo que ocurre en esa lógica es que las relaciones son más reales que las cosas que se relacionan. Es una cuestión bien exótica la que estoy diciendo. En realidad lo que ocurre no es que hay capitalistas, proletarios, primero, segundo, y luego entran en una relación de explotación. No, desde el punto de vista de la lógica que está en juego aquí, lo que hay es explotación. dado que hay explotación, cuesta la relación, resultan los términos. Eso en términos epistemológicos más concretos significa que ser burgués no es una propiedad de alguien, no es un estado. No, es el resultado de una relación, es un resultado, un efecto. Voy a decirlo en difícil porque se está quedando muy claro. No, ser burgués es una función social. Es una función. Llevémoslo al extremo. Si un capitalista está durmiendo, no es capitalista. No, es capitalista mientras está en la relación. O sea, mientras muere el capital. Entonces, esta no es una relación, a ver, digámoslo como lo dicen los pomos, los pomos además, entre sujetos preconstituidos. No, no es una tontería. Esa es la idea cartesiana del sujeto. No, aquí los sujetos se constituyen a partir de la relación. Y la relación, la explotación, es una relación súper clara. Valorización, desvalorización absoluta o relativa. Debido a eso, una primera cosa que se puede decir de la lucha de clases como relación, es que es una relación dicotómica. Esto de ciencia social es una palabra impopular. Nadie quiere decir, no, cada vez que uno dice dicotomía, no, esto no puede ser una dicotomía, esto es una cosa más compleja, etc. No, esta es dicotómica. No hay un problema. Es dicotómica por lo que está en juego. Lo que está en juego es que alguien sale ganando y alguien sale vendiendo. Es así, es simple. La objeción es posible. Pero ¿y dónde queda la diversidad de lo social? Por supuesto que hay diversidad de lo social. Pero distingamos. No es lo mismo hacer análisis de clase que hacer análisis de estratificación. Desde el punto de vista de la estratificación social hay una enorme diversidad. Incluso es autológico que haya diversidad porque depende del criterio empírico que uno decida para clasificar seres humanos, la diversidad con la que se encuentra. ¿Hay dicotomía en religión, en género, en edad? No. Entonces, el punto no es la dicotomía en general. No, los análisis de estratificación muestran muchos sectores, una gran diversidad en distintos sentidos. El análisis de clase, en cambio, debido a aquello que lo constituye, es dicotómico. En resumen, solo hay explotados y explotadores. Pero ojo, hay gente que no es ni explotada ni explotadora. ¿Por qué? Porque no es una distinción exhaustiva. No cubre todo el universo. Pero enseguida, ¿no? Esta relación, la lucha de clases, es una relación antagónica. es antagónica por la condición que pusimos la vez pasada de qué es la explotación. Dijimos, mire, hay explotación cuando la valorización de uno de los términos depende causalmente de la desvalorización absoluta o relativa del otro. Entonces pusimos ahí un ejemplo. Si usted regala algo, entonces pierde valor y otro lo gana. Claro, pero ahí no hay explotación porque es un regalo. No, cuando mi valorización depende causalmente de la desvalorización de otro. ¿Por qué es importante eso? Porque hay un interés objetivo en mantener ese intercambio desigual. El interés objetivo surge de que yo, como explotador, no me valorizaría si no fuera por la explotación. Como hay un interés objetivo en la valorización y la desvalorización, entonces la relación entre un término y el otro es directamente contradictoria. cuando hay una situación en que lo que le conviene a uno solo resulta en la medida en que no le convenga al otro, la relación es directamente contradictoria. El antagonismo implicado en la lucha de clases es un antagonismo objetivo. Eso es importante porque no depende de la buena o mala voluntad de los que están en juego. Resolvamos, vayamos planteando preguntas que son cotidianas, que son razonables, que suelen ser muy profundas y que no son nada de trivial. ¿Puede haber burgueses generosos? No es nada de trivial. Respuesta, sí, por supuesto que puede haber burgueses generosos. El problema es que cuando un burgues es generoso no sobrevive como un burgues. Quiebra, al poco rato hay otro y se lo come. Entonces, pero hay burgueses crueles, sí, pero no es relevante que los burgueses sean crueles. Si un burgues es cruel, egoísta, amaro, probablemente le va a ir bien como burgués. Pero que le vaya bien como burgués no depende de eso. Eso es algo que apoya, ayuda. Pero el ser explotador o el ser explotador no es primariamente una condición subjetiva. Es una relación objetiva. Esa cuestión tiene consecuencias políticas. Eso quiere decir que los burgueses, no es cierto, no están cagando, pero no lo están cagando porque quieran. A decirlo en el lenguaje de Pío XII, no es cierto, para mantenernos en la institución acá. El capitalismo no es intrínsecamente perverso. Al menos en el argumento de Marx no hace falta hacer un supuesto sobre las condiciones subjetivas, éticas o culturales de los capitalistas. La teoría de Marx es perfectamente coherente, se sigue haciendo, no es cierto, una consideración objetivista. ¿Qué es lo que ocurre de hecho, quieranlo o no? Lo que ocurre de hecho es que lo que le conviene a este perjudica directamente a lo otro. Y eso es una relación antahuasca. Pero ya al principio, me importan estos dos porque son muy infopulares, pero debería haber puesto al principio el hecho de que esta relación, la lucha de clases, es una relación constituyente. Aquí hay una cuestión de prioridad filosófica y de prioridad política. Desde un punto de vista filosófico, él podría ir en primer lugar. Pero desde un punto de vista político, en realidad el hecho de que sea dicotómica y antagónica es lo más grave. Y esta cuestión filosófica es como de segundo orden. Que la relación sea constituyente significa que la denominación, no es cierto, explotador-explotado es una función social, que es una función que existe en la medida en que la relación existe, que los actores, no es cierto, de esta dicotomía son producidos por la relación. Eso significa relación constituyente. Relación constituyente conlleva la idea de una lógica no convencional, de una lógica que no es la lógica habitual de la ciencia social. Las ciencias sociales tienen una lógica más bien cartesiana, tienen una lógica, no es cierto, más bien analítica, descansan en el individualismo metodológico, etc. Y los po-modernos tienen razón en haber criticado esas cosas. Haber criticado al individualismo metodológico, haber criticado, no es cierto. Aquí hay otra, en la lógica que está explicada, alternativa a la lógica de la ciencia social. La lógica de la deconstrucción, la lógica del post-culturalismo también es una lógica alternativa, pero de otro tipo. Una consecuencia dicotómica, antagónica, constituyente, es que para los marxistas la lucha de clases es una relación estructurante. Eso es un problema bien concreto de sociología. Lo que pasa es que la hipótesis marxista es que las instituciones tienen su origen en la lucha de clases. El matrimonio, el Estado, las leyes, los sindicatos, las religiones, las instituciones. Todas las instituciones. Ojo con la hipótesis. Las instituciones tienen su origen en la lucha de clases. Eso significa que después, justamente por eso, porque son instituciones, porque la inercia de la cosificación, la inercia de la institución puede hacer que la institución se independice de manera relativa de su origen. Originalmente, la religión, ¿qué la va a hacer? Pues el obvio del pueblo. Bueno, ¿significa eso que no puede haber una iglesia popular? Sí, puede haber una iglesia popular que eventualmente genere curas revolucionarias, etcétera. Pero lo que tenemos ahí es una independencia relativa de la institución ahora cosificada respecto a lo que fue en rigor su origen. ¿Cuál era en rigor el origen? La racionalización de una situación de explotación. Entonces, hay una tesis marxista sobre el origen de las instituciones. El efecto político que eso tiene es que cuando uno describe en qué consiste el comunismo, una cosa que se puede decir del comunismo, pues tal, las cosas de esa manera, es que el comunismo es una sociedad donde las instituciones no van a estar institucionalizadas. La sociedad donde las instituciones pueden armarse y desarmarse de manera libre, donde el peso, la inercia institucional no va a ahogar a los seres humanos. Por eso yo siempre digo, ¿no es cierto?, el comunismo es una sociedad donde va a haber familia, lo que no va a haber es matrimonio, donde va a haber gobierno, lo que no va a haber es Estado, donde va a haber lucha, lo que no va a haber es lucha de clases, donde va a haber diferencias, lo que no va a haber son diferencias cosificadas en la historia que hacen necesario remover todas las relaciones sociales para que uno salga adelante. Y eso entonces, la lucha de clases es el origen de las instituciones, el fin de la lucha de clases debería significar la desinstitucionalización de las instituciones. Es más sutil decirlo así. Instituciones no institucionalizadas. Uno podría ser más radical, es decir, en el comunismo no van a haber instituciones. Pero cuando uno plantea eso, no van a haber instituciones, surge la pregunta de si los seres humanos necesitan ritos, necesitan articular la familia en torno a los cumpleaños, necesitan casarse frente a la comunidad, entonces uno dice, bueno, a lo mejor necesitan eso. El problema es cierto de, vamos a empezar a vivir en común y a tener hijos entre los dos. No va a ser el matrimonio, sino que va a ser la inauguración de la vida en familia. Ahí el punto extremo es no va a haber instituciones. A mí me parece poco sutil. Me parece más realista decir, mire, las instituciones que haya no van a estar institucionalizadas. Ojalá que no sea un misterio para nadie que lo que estoy haciendo aquí es dialogar con la tradición anarquista. Porque justamente los anarquistas dicen, mire, lo que nosotros queremos es una sociedad sin instituciones. Entonces yo estoy de acuerdo, pero lo agregaría, lo pondría de esta manera. Mire, no es que no vaya a haber. El problema es si las instituciones pesan sobre los seres humanos y las vidas particulares de los seres humanos están determinadas compulsivamente por el peso de las instituciones. digamos en quinto lugar, que la lucha de clases, ahora sí, digamos una cuestión impopular, porque estamos aquí, estamos, este es el desprestigio del máximo, que la lucha de clases es una relación totalizante. Y ahí, claro, por supuesto, sobre todo los franceses, pesante, la pequeña burguesía francesa es la más pequeña burguesa de las pequeñas burguesías. Entonces los franceses desde acá para adelante creen que son yo. No que son yo pérez, sino que cada uno de ellos es un yo. Y entonces cuando uno dice totalizante, a ti lo entienden totalitario. No está muy clara la lógica del asunto, pero los franceses no están obligados a tener lógica. No, totalizante, no totalitario. Parte de la lógica no convencional que está en juego aquí es que es una lógica de totalidad. La totalidad, la una sola, está dividida de manera trágica por una lucha antagónica, dicotómica, estructural. Esa lucha constituye a la totalidad como totalidad. La historia humana está constituida no solo en burguesía proletariado, sino todos los aspectos de la historia humana. Y ahí están lo que quiere ser los proletarios, pero también están los niñitos, los desempleados, los viejos, las señoras, qué sé yo. O sea, no solo los explotados y los explotadores, los oprimidos y los opresores resultan oprimidos y opresores desde la lucha de clase. Y entonces la tesis es que la lucha de clase es el motor de la historia. La lucha de clase es el mecanismo a partir del cual toda la totalidad histórica adquiere un sentido, y un sentido bien terrible. El sentido que adquiere es que la historia es violencia, atravesada por la violencia, por una guerra en torno a la apropiación del producto social. Es una relación totalizante. Una relación que involucra de manera existencial a los que están en juego. que los involucra, digo de manera existencial, en el sentido de que involucra sus ideas, sus vidas, sus modos de vida. Todo determinado desde él. Y yo, y todo, no tengo cómo respirar respecto de esa opresiva totalidad. Sí, usted puede respirar. A ver, preguntas cotidianas, pero profundas. ¿Sí? Bueno, y no puede haber un burgués de izquierda, ¿acaso? Sí, puede haber. Por ejemplo, en don Vicente García Huidobro, poeta y mago, dueño de la viña Santa Rita, candidato a la presidencia de la república por el Partido Comunista. Eso es como uno de los latiscundistas más importantes de Chile, era comunista. ¿Puede ser? Sí, eso puede ser. Pero no es relevante. Pero no es relevante. No sé que para los franceses esto es tantoso. Yo no soy relevante. No. Pero entonces usted tampoco. Tampoco. Eso en Francia es muy grave. No sé si aquí será muy grave. Bueno, los chilenos, en la medida que son abriguitas, individualistas, self-made man, self-made woman, entonces, claro, también se piensa en relevante. No, no es verdad. Si usted es capitalista puede ser de izquierda. Si usted es proletario puede ser de derecha. Porque estamos hablando de la totalidad histórica, de manera global e histórica. Estamos hablando de esto no es un análisis intersubjetivo. La lucha de clase no es una relación, por decirlo así, persona a persona. No, es una cuestión bien terrible entre una función social que excede al actor individual y otra función social que excede sus buenas o malas intenciones. Noten que un actor individual puede sobreponerse a esa posición individual, es decir, yo quiero imponer mi voluntad sobre la historia. Voy a regalar toda mi propiedad privada a los obreros. Está bien. La pregunta es si puede haber un burgués generoso. Sí, pero eso no altera la historia del capitalismo. ¿Se entiende? Noten que pueden haber unos proletarios que digan, ay, estamos súper felices aquí siendo explotados y que bueno, vivan los burgueses. Sí, pero eso no altera la historia del capitalismo. Este es un análisis global e histórico de sujetos sociales en que los individuos, los particulares, son efecto de una situación. Eso se llama enajenación. Se llama enajenación en el sentido de que la individualidad no se pertenece a sí misma, sino que está producida, determinada desde algo que le resulta ajeno. Yo quería cololear, ¿no es cierto? Con la Manuelita Amunategui, ¿no es cierto? García Oveobro, don Vicente. Bueno, no don Vicente, yo, Carlos Pérez. Pero ella era de la burguesía latifundista. Eso excede mi voluntad individual, nos amamos. Pero ella era mi caso. Y yo, como soy consecuente, cuando ella me dijo que me amaba, le dije, no, prefiero a mi clase. Me sentiría un traidor a mi clase. Puede ser eso. Es bonito, puede ser, pero no es relevante. Porque estamos hablando del proletariado como clase, de la burguesía como clase, y no precisamente de don Vicente Oveobro, de doña Manuelita Amunategui, que es el caso histórico, para decir cosas desagradables, de, por cierto, de Piñero, de no sé qué. Noten que acabo de enumerar las razones por las cuales uno podría no ser marxista. Aquí es una cuestión de premisa y de cómo se puede hacer. A ver, si usted no quiere ser marxista, argumente contra alguna de estas cosas. Voy a poner como en el orden así de ranking de popularidad antimarxista. ¿Qué es lo más popular antimarxista? Lo antagónico. Yo no puedo creer que los seres humanos estén trabados en antagonismos en que el diálogo no sea posible. Entonces, si yo no puedo creer, o sea, hay gente que razona así, si usted supone eso, no nos queda más alternativa que la guerra. No puedo creer eso porque creo en la racionalidad de los seres humanos. Bueno, lo felicito. Hay una premisa, hay una consecuencia, eso es más o menos coherente. Le informo, sin embargo, que usted no puede ser marxista en esas condiciones. Eso no es un defecto. El problema es que, no sé si se entiende, tales premisas tienen tales consecuencias. Entonces, si ustedes creen que el odio nada engendra que solo el amor es fecundo o que tratar de terminar una guerra ganándola, conduce a puros desastres. El miércoles tuve un debate muy bonito con el profesor, bueno, en la facultad de Derecho. Y él en su ponencia, yo estaba defendiendo el derecho a la violencia revolucionaria en la facultad de Derecho. Entonces, es una cosa como el pacto. Entonces, parte de su argumento prudente, hombre razonable, es, mire, cuando usted desata la violencia, la violencia termina apoderándose de los que la desatan. Y nadie sabe lo que puede pasar. Y entonces puso un ejemplo terrible, que yo, en realidad, me di una cara de llorar a mí. Salvador Allende podía suicidarse y, suicidándose, evitaba la guerra civil. Pero Pinochet, eso lo cuenta Carlos Altamirano, me enteré ahí, el profesor Atria contó que en la memoria de Carlos Altamirano dice, o en una conversación con Damián Salazar, Altamirano dice, Pinochet le propuso a Allende, le dijo, mire, presidente, aquí lo que usted tiene que hacer es buscar un general leal, ir a meterse a un regimiento y resistir. Con un regimiento leal, con un general leal, resistir. Tres, cuatro, cinco días. ¿Por qué? Porque durante el sorteo, cuatro o cinco días que usted resista, los campesinos, los obreros, los trabajadores van a venir a apoyarlo y a lo mejor ganamos esa batalla. ¿Se entiende? Noten que es un camino posible, pero es un camino que desata la violencia. Allende dice, de aquí no me sacan y resiste. Y en cambio, Allende habría tenido entonces la imagen de Balmaceda. Para evitar que estoy peor, yo me mato. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, chuta, mire, ¿qué hacer? Póngase una mano en el corazón. Ustedes dicen, yo sé que va a haber una dictadura fascista. Yo sé que el pueblo va a ser reprimido. Yo sé que esta cuestión va a ser durísima, pero si me mato, va a ser un poco menos. En cambio, si resisto, capaz que sea peor. ¿Se entiende? ¿Y qué elige uno ahí? Se ha advierto al criterio marxista. El criterio marxista es, nos metemos en un regimiento, aguantamos y asumimos las consecuencias. Y entonces el profesor Atria razona y dice, un cierto, pero eso desata la violencia. Y yo le pregunto, en el foro, esto ocurrió como digo antes de ayer, me pregunto, pero profesor, ¿por qué usted habla de desatar la violencia? Como si antes de ese desatar no hubiera violencia. No pasará más bien que la violencia ya está desatada. Porque si los tipos producen, ¿no es cierto? CO2, ¿no? Y el hoyo en la capa de ozono llega a tantofagasta. Porque si la crisis financiera destruye los estados de bienestar que ellos mismos construyeron. Entonces, ¿de qué podemos hablar? La violencia capitalista ya está desatada. Entonces no me venga aquí con que los revolucionarios que se metieron en el regimiento desataron la violencia. No, lo que hicieron fue responder a la violencia burguesa desatada. Póngase una mano en el corazón y evalúen. No es fácil. Admito, eso es esencial, los marxistas así como críticos tienen que contemplar la posibilidad de que a lo mejor están equivocados. Lo que afirmo es que lo que había que hacer era resistir. Y resistiendo teníamos una oportunidad de ganar y si perdíamos la matanza iba a ser peor. Pero había que hacer. No había que evitar porque la violencia ya estaba desatada. Donde que otra persona razonablemente podría decir no. O sea que yo en realidad el mal menor era aguantarse 17 años, después tener una democracia mula. Y yo pregunto hoy día, ¿y ese sacrificio personal evitó que el mismo partido de Salvador Allende desnacionalizar el cobre, permitiera la AFP, permitiera el CAE, contribuyera al empobrecimiento de la educación pública? Y entonces cuando uno dice, bueno es que se evitó la guerra civil, pues en los 10 años, 8 años de terror. Está bien. Pero pasó. Y el pueblo finalmente recuperó la democracia. Y entonces uno dice, bueno se desató la violencia fascista pero después el movimiento popular volvió a la paz y se recuperó de la democracia. Yo lo pondría así, se desató la violencia fascista y cuando la violencia fascista terminó se desató la violencia burguesa nomás. Porque resulta que el cobre lo desnacionalizó en la concertación. Porque resulta que el empobrecimiento de la educación pública no empezó a tener caracteres gigantescos durante la concertación. Entonces, ¿qué violencia se evitó con ese sacrificio? Terrible. Entonces se encuentran. Entonces ahora puedo hablar de tragedia. ¿Se encuentran? Ahí se da cuenta uno que la cuestión extra es. No es fácil decidir, no, en realidad yo creo que correr el riesgo de abrir la democracia es más razonable que correr el riesgo de ganar una guerra sangrienta que se podría haber perdido. En El Salvador, en Guatemala se perdió. Una matanza horrenda. Los guerrilleros trataron de hacer la revolución y perdieron. En Cuba ganaron. Pero ese riesgo de desatar es demasiado grave. Y en cambio lo que los marxistas dicen, oiga no, es que ya esto está desatado. Lo que pasa es que nos han disciplinado para llamar paz a una situación de extrema violencia. Y hay violencia simbólica y hay violencia física también. Porque es violencia simbólica que el presidente de la república diga, esto es una lucha grande, generosa y noble, y después haga todo lo contrario. Esa es violencia, pero simbólica. Bueno, ya es una especie de bofetón simbólico del movimiento estudiantil. Pero en los hospitales hay violencia física. hay violencia física. Ya se mueren haciendo coales en los hospitales. Un escándalo en la posta central porque la gente esperaba 16 horas para ser atendido en un hospital público. ¿Entienden? Y eso, ahí ya no me pueden decir, no es cierto, eso es violencia simbólica. Cuando uno dice, sabe que se hizo aquí una reforma tributaria, pero no se preocupen porque el 70% de los chilenos gana menos de 500 lucas. Eso es violencia física. Pero no es violencia simbólica. ¿Entienden? Entonces, ojo, estoy diciendo una cuestión que es súper grave. Y sobre este problema de si es antagónico o no es antagónico, uno podría hacer una decisión negativa. El segundo ranking, digamos, en el antimarxismo sería decir, no, es que yo no puedo creer que esta relación sea totalizante. Porque esa lógica de totalidad conduce al totalitarismo. Es la opinión que se ha impuesto con toda la oleada postestructuralista. Los postestructuralistas son críticos de toda lógica de totalidad. Ellos llaman a las lógicas de totalidad esencialismos. Y en algún momento les llamaron grandes relatos. Todos ustedes saben que se acabaron los grandes relatos, se acabaron los esencialismos, no hay totalidad. ¿Y qué es lo que quedó entonces? Bueno, quedó la resistencia en el cuerpo, la resistencia fragmentaria. Aquí no puede haber estrategia, porque eso es totalitarismo, pero tampoco puede haber táctica porque conduce a una estrategia. Aquí lo que tiene que haber es una serie de resistencias. Y eso se llama serialismo, la acción serial. Y los más bultras de los bultras que son poder culturalistas plantean eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Resistir punto a punto. Bueno, ¿cuál es la opción marxista frente a eso? No. No. Aquí es posible un movimiento popular, es posible una perspectiva histórica, es posible una sociedad civil. Entonces hay un debate aquí. Y un poco más... Si uno lo piensa bien es este mismo debate, pero de una manera mucho más sofisticada. Muy íntimamente relacionado con esta crítica a la idea de totalidad, está la crítica a la idea de que una relación puede ser constituyente. Esto de que las relaciones son más reales que los términos, uno podría objetarlo también en términos filosóficos. Por eso hay que aquí el malo de la película, después del ingenuo, pobre Marx, sería Hegel. Hegel fue el que contaminó a Marx con una lógica de la totalidad, de la contradicción, etc. ¿Sí? Donde que esto, ¿no es cierto? Bueno, desde luego, una consecuencia de que sea antagónica es que la gente dice, yo no creo que las cosas sean dicotómicas, y se plantea, voy a abordar esa tesis beberiana después de manera específica, la diversidad de lo social. A todos le habrán dicho en los cursos de introducción a las ciencias sociales, yo no puedo creer en los esencialismos que totalizan la sociedad, yo creo en la diversidad de lo social. Porque esos esencialismos reducen todo a dicotomía. Entonces, tengo que armar un argumento explícitamente contra esa tesis que es muy popular. Y ahora, una cuestión menor, ¿no es cierto?, es esta discusión sobre el origen de la institución. ¿Usted no quiere ser marxista? Entonces, yo voy a agregar un agravante para el punto más impopular de todos, que es la conexión que hay entre el hecho de que la explotación es totalizante y el hecho de que es una relación antagónica. ¿Sí? Lo que voy a poner, para poner en evidencia ese fundamento, no para demostrarlo, sino para explicitarlo, ¿no?, es la noción de enajenación. La relación de explotación es por antonomasia la relación de enajenación más, ¿no es cierto?, directa. Eso es la enajenación. Aquello que se constituye en torno a la explotación. El concepto de enajenación tiene una larga historia, a mí me interesa el argumento. Pero además, me interesa un aspecto del concepto, no el concepto de enajenación entero. Lo que me interesa es el aspecto cognitivo, el aspecto que tiene que ver con la conciencia de sí que hay implicado en la palabra enajenación o en la situación de enajenación. Para hacer eso, voy a hacer una comparación sistemática entre las nociones de error, mentira y enajenación. ¿Qué es lo que pasa con las clases dominantes? ¿De dónde está en mala onda esto de que nos exploten? ¿Será que están equivocados y hay que explicarles algo? ¿Será que saben que nos están cagando pero nos mienten y nos cagan igual? ¿O será una situación de enajenación? Esa es la distinción que quiero hacer. ¿Qué clase de situación existencial es la que está aquí? Desde un punto de vista, como digo, cognitivo, que no es todo el asunto, lo que hay de común entre error, mentira y enajenación es una diferencia entre el discurso y la acción. Lo que esos conceptos, esas situaciones tienen en común es que alguien dice una cosa cuando en realidad está ocurriendo otra. ¿Sí? En el error yo digo algo pero estoy equivocado. Yo puedo salir del error. Alguien me puede explicar. Mira, en realidad lo verdadero es esto. Lo que tú estás diciendo es falso. Noten por lo tanto que el error supone una diferencia entre lo verdadero y lo falso. Habría un punto de vista de lo verdadero respecto del cual lo que estoy diciendo es un error. Lo característico del simple error es que no hay un interés particular implicado en el hecho de estar equivocado. No hay interés. De eso se sigue que salir del error no debería ser verdad. Hay gente que es porfiada pero no debería ser un gran problema existencial. Si me explican bien, mira, en realidad la verdad está otra yo debería entender, debería asumir. Sí, es cierto. Noten que puedo llegar a saber que estuve en un error. Voy a decirlo desde un punto de vista psicoanalítico. Psicoanalítico usando la categoría psicoanalítica. Eso significa que el error es una situación de la conciencia. De la conciencia. O sea, el error es algo que yo no sé que tengo pero puedo saberlo. Puedo llegar a mí me pueden explicar y yo puedo reconocerlo. No hay un impedimento en reconocer un error. Desde luego el procedimiento va a pasar. Noten que aquí lo que cabe es pasar de la verdad del error a la verdad. Y ese procedimiento, pasar del error a la verdad, se puede obtener en condiciones normales, ideales, a través del diálogo. Ese diálogo no tendría por qué ser demasiado conflictivo. Distinto, en cambio, es el caso de la mentira. En la mentira alguien dice algo que sabe que es un error o que es falso o que no es verdad. Noten que no tiene sentido decir que alguien no sabe que miente. Porque una condición de la mentira es que uno sabe que está mintiendo. Una consecuencia de eso es que nadie se miente a sí mismo. Porque si uno se miente a sí mismo, uno sabe que está mintiendo. Entonces no es una mentira. Uno dice que se miente pero uno sabe la verdad. Para mentir uno tiene que saber qué es lo que está diciendo. Ahora, claro, en la mentira hay un punto de vista de la verdad, hay un punto vista de lo falso, pero hay un interés implicado. Un interés que me lleva a, sabiendo que tal cosa es falsa, a decirle igual, como si fuera verdad. Sin embargo, uno, yo sé que estoy mintiendo. Y otro, me pueden pillar mintiendo. Si me pillan, me agorraron, qué sé yo, yo puedo reconocer si en realidad era una mentira. Eso, usando la categoría psicoanalítica, pre-consciente, consciente, inconsciente, significa que la mentira es un fenómeno de la conciencia. Esta cuestión de la conciencia, voy a decirlo de manera un poquito más difícil, por si está quedando muy claro, para que no, para que después ustedes digan, no, hoy en la clase era más difícil. La clase de conceptos filosóficos. Dicho de manera más difícil, es que el error y la mentira son ideas, son representaciones, que corresponden o no corresponden a lo verdadero. Son ideas o representaciones. El error, la mentira son ideas. Representaciones. O el error, la mentira, tiene que ver con lo que la gente piensa. Y a partir de lo que piensa, dice. Es más difícil un diálogo respecto de la mentira. Porque la mentira implica una cierta resistencia, pues hay un interés en mentir. Sin embargo, a la larga, el diálogo podría fructificar. No es imposible, a través del diálogo, poner en evidencia tal cosa es la verdad, tal cosa es la mentira. Y el que miente, podría ser llevado, a través del diálogo, a reconocer que está bien. Lo que pasa con la enajenación, en cambio, es que hay un fuerte, un intenso interés implicado. Un interés hasta tal punto intenso y abarcante que tiene un significado existencial. Hay un interés que implica un compromiso existencial. Literal, estoy hablando en chileno. La existencia de alguien queda comprometida en algo que no es cierto. En un discurso que no corresponde a lo que está ocurriendo. Noten que como la existencia está comprometida en esa diferencia, el que está en esa situación no solo no sabe que está en esa situación, sino que no puede saberlo. Eso, a lo que estudia psicología, es inmediato. Esa situación no solo no lo sabe, sino que además hay un impedimento para saberlo es lo que Freud llama inconsciente. Inconsciente no es no consciente. Inconsciente es algo que podría ser consciente, pero hay un impedimento. Un impedimento de tipo existencial. Usando el concepto de manera psicoanalítica, la enajenación es una situación en que los que están implicados no solo no saben que están en la enajenación, sino que no pueden saberlo debido a la situación existencial. Ahora, si cambia esa situación existencial pueden llegar a saberlo, no es imposible. Pero ojo, para salir de la mentira uno tiene que pensar distinto. Para salir del error tiene que pensar distinto. En cambio, para salir de la enajenación tiene que ocurrir algo. Eso es importante porque este inconsciente ya no es un conjunto de ideas o representaciones, la enajenación es una situación, es un contexto de acciones. La enajenación no tiene que ver primariamente, también tiene que ver, pero primariamente no tiene que ver con lo que la gente piensa. Tiene que ver con lo que la gente hace, con las situaciones que existencialmente se encuentran. No es que no se pueda salir de una situación de enajenación, lo que pasa es que para salir tiene que ocurrir algo. Y ocurrir algo que subvierte todo el contenido existencial de los que están implicados. Desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista lógico, lo que pasa es que es una anomalía bien grave. Lo que pasa es que la situación de enajenación es una situación correlativa. No hay un punto de vista no enajenado. No, hay una enajenación correlativa de uno respecto del otro. ¿Qué significa eso? Que desde un punto de vista lógico no hay un punto de vista de la verdad. Eso también hace falta una lógica no convencional para sostener que lo que pasa en la enajenación es que hay una verdad, tan verdad como la otra, directamente contrapuesta. Lo que se puede decir de manera sofisticada y difícil. De manera sofisticada y difícil es la verdad está dividida contra sí misma. Esa es la formulación hegeliana. Si lo decimos más en chileno diríamos, mire, lo que pasa en la situación de enajenación es que no hay una diferencia entre lo verdadero y lo falso. No, hay dos verdades. Y noten que si hay dos verdades que además comprometen existencialmente a cada uno de los que las sostienen, entonces el diálogo no es posible. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el antagonista no está en un error. No nos está mintiendo. No está en una situación existencial respecto de la cual el discurso que él tiene es plenamente coherente. Le da viabilidad a su existencia. Entonces lo grave de las situaciones de enajenación es que el diálogo no es posible. Lo grave es que las situaciones de enajenación son situaciones estructuralmente de violencia. Ese es el problema. Yo a la larga, a la larga, bien a la larga en realidad, le he llegado a tener una cierta condescendencia a mi general. General Pinocha. ¿Qué le va a hacer uno? Educado, pamachista, autoritario, medio bajarón, malas notas. Y entonces uno le pregunta, general, pero imagínese una escena, se lo encuentra en Londres, no lo dejan salir, arresto domiciliario, pero va al bar de la esquina y al papo. Y uno logra pasar por encima de los barrios y se encuentran. Y no le dice, uno le dice, general, soy comunista, porque ya yo se va arrancando. No, le dice, mire, general, yo lo vine a ver. Y dialoga con él. Y le pregunta. Ahí en la personal, así, en la periodista. ¿Por qué tanto? Oiga, usted le juró lealtad al tipo que terminó suicidándose. Usted le encargó a su compadre que exterminara a sus opositores políticos. Usted mandó a matar en Argentina al tipo que había sido profesor suyo en la escuela militar. Usted era conocido directo del canciller y lo mandó a matar en Washington. No le parece mucho haberle pegado un par de balazo al hermano de Nervos Leyton. Eso es mucho, en general. ¿Cómo tanto? ¿Qué diría Pinochet? Él. Y yo diría, mire, yo entiendo que es mucho. A usted le voy a confesar. La verdad es mucho. Es gravísimo. Pero la patria estaba en peligro. ¿Dónde qué Pinochet no puede decir? Lo que pasa es que soy un asesino compulsivo. Me pagó el imperialismo. Esto lo dice a favor de la burguesía. No se dan cuenta de un problema de coherencia existencial. Pinochet no es un emisario de la burguesía para sí mismo. No. Él está al servicio de la patria, desde su punto de vista. Y entonces me dice, era un deber patriótico. No tenéis lo terrible, ¿ah? Porque mientras más asesinatos hay, más patriotas tienen que ser Pinochet. Porque la cosa se va agravando. Entonces, pero ¿cómo tanto? Oiga, pero existieron 3.000 personas. Y más encima los fueron a sacar y los tiraron al mar. Bueno, es que la patria estaba en peligro. Es una conspiración del marxismo internacional. Si nosotros hubiéramos reconocido que los tipos estaban ahí enterrados, el marxismo internacional se habría aprovechado. Entonces, ¿qué hicimos? Los sacamos, los tiramos al mar. Pero usted cree que se... Mire, por la patria todo. Pregunta. ¿Nos está mintiendo? Yo creo que no. Primero, es atribuirle una cuestión subjetiva. Subjetiva. El gallo es como, a priori, decir, este gallo es un mentiroso. No. No es verosímil, además. No es verosímil que se esté mintiendo a sí mismo. No es verosímil que no se dé cuenta de la gravedad de lo que ocurrió. No nos está mintiendo. Entonces, uno podría ahora, parer las estadísticas, ¿no es cierto?, de la vicaría de la solidaridad y mostrarle. En general, usted está en un error respecto de la gravedad de lo que ocurrió. A usted no parece que no le han contado que los torturados fueron como 30.000, que los exiliados fueron como 200.000, que los asesinados fueron como 10.000. ¿Le han contado eso? ¿Está en un error? No. En este país no se mueve ni una hoja sin que mi general lo sepa. ¿Usted va a decir que le llegaron con la novedad de que había matado a Letería? No. Cuéntela firme. Bueno, sí, nos reunimos. Yo me opuse. Pero ahí el consenso fue que había que matar a Letería. Y yo, bueno, por la pastria dije, sí, proceda. Es lo máximo que puede decir, ¿no? Pero que no venga aquí con que caí en un error o me engañaba. ¿Qué queda de este tontón pajarón machista que se las cree toa? Y dice, pero me hicieron leso durante 17 años seguidos. No puede ser eso. ¿Se dan cuenta? Plop. Está atrapado en una situación que sólo puede racionalizar de un modo con el que nosotros estamos radicalmente en desacuerdo. y entonces lo que hay que decir es que está diciendo la verdad. Lo que pasa es que esa es la verdad de Pinochet y nosotros tenemos otra verdad. Lo que hay que decir es que el diálogo es imposible. A no ser que le pase algo. A no ser que le ocurra algo. Y le puede ocurrir algo. Por ejemplo, los norteamericanos lo pueden despreciar. La burguesía. Los niños maravillas de Chacarilla pueden decir yo debía haberme preocupado más de los derechos humanos en esa época. Si mi general estuviera vivo estaría llorando al grito porque sus propios niños maravillas vienen después y dicen no, en realidad parece que se cometieron excesos. Y se hacen un helado. Y entonces mi general podría a la larga decir a mí parece que yo fui Romeo y Julieta. Romeo. Julieta del destino. Dice Romeo. Cuando mata ¿no es cierto? Al primo de la niña con quien se había casado. Parece que a mí me usaron llega a una conclusión terrible respecto de sí mismo. ¿Por qué? Porque le ha pasado algo muy grave. Todo el mundo lo traiciona. Todo el mundo imagínense que lo hubieran metido preso. Imagínense que estará pensando que usted era ahora en Punta Peuco a pesar de que sale cuando quiere. Estará pensando me cagaron. Me usaron para barrerle el piso y resulta que ahora soy yo el preso y ellos se hacen millonarios. ¿Se dan cuenta? Es decir de una situación de enajenación que ya es violenta solo se sale a través de la violencia. ¿Están dispuestos a compartir esa literatura? ¿Se dan cuenta que es duro y terrible lo que estoy diciendo? Una persona razonable debería decir no, yo no puedo creer que haya situaciones de las cuales solo se puede salir a través de la violencia. ¿Cómo no va a ser posible explicarle que hay grandes pedagogos que han tratado de explicarle a los seres humanos que en vez de pelear tanto ojo por ojo pongan la otra mejilla mejor. Ya han estado dos mil años y el procedimiento como que no avanza. Y que a cierto rato les vienen ataques de sinceridad y dicen la verdad es que estábamos desprestigiados porque algunos de nosotros hemos abusado y uno dice y uno es los vicarios de Cristo. ¿No estaríamos a esta altura ya en condiciones de tirar la esponja con eso del diálogo indiscriminado? Alguien podría decir mi posición humanista me impide una abusión como esa. Perseguiré el diálogo a como dé lugar y en el momento crucial de la historia preferiré matarme para evitar que se desate la violencia. Eso es Salvador Ayano. ¿Y ustedes un cantado en la moneda que habrían hecho? Noten que hay una cosa media penca en que Pinochet propuso la solución. Porque uno dice Pinochet era el malo pero tenía razón. Y si en una de esas ganábamos se puede saber hay una garantía no perdíamos igual venían los norteamericanos invadían Chile y si Chile era el Vietnam de América Latina es que a los chilenos no nos daba tanto pero eso lo decidimos a priori. No sé si se acuerda. La cuestión es esta aún en el caso de que hubiéramos perdido no habría valido la pena correr el riesgo lo que estoy sosteniendo no es que valía la pena correr el riesgo. Lo que estoy lo que estoy haciendo no es decidir Allende debido a haber resistido no. Lo que estoy poniendo en evidencia es que la situación es una tragedia. Un notable filósofo que llegó a ser antimarxista fue el sido comunista que se llamó Maurice Merleau-Ponti Maurice Merleau-Ponti escribió un libro terrible que se llama Humanismo y Terror. Y en ese libro Merleau-Ponti dice lo que pasa es que los marxistas tienen un concepto trágico de la historia. La tragedia es una situación que excede la voluntad de los que están en cuerpo. Y cada vez que uno tiene un concepto trágico de la historia el resultado de eso es que se desata la violencia y viene el totalitarismo. Entonces Merleau-Ponti hizo una relación entre el concepto trágico de la historia y el estalinismo. Él sostuvo que el estalinismo era una consecuencia de este concepto trágico de la historia. Digo porque la mayor parte, el 99% de los antimarxistas son bastante malos. son malos. Hay una cosa en la maña políticamente interesada que se yo. Pero hay antimarxistas buenos que tienen argumentos de fondo. Pongo como ejemplo Humanismo y Terror tan castellano de Maurice Merleau-Ponti. Todos los que crean que quieren ser marxistas le dan ese libro y se pesan. Se pesan. Si después de leer ese libro siguen siendo marxistas ya. Pero de repente descubren que son momios y el movimiento popular se saca un enemigo encubierto encima, ¿no es cierto? Hay gente que le ha pasado, ¿no? Yo leía Merleau-Ponti y vi la luz. Justo en ese momento además me ofrecieron pega en la Fundación Ford pero eso no. Vi que la luz era verde. O sea, ojo, lo que estoy sosteniendo es que la idea de lucha de clases deriva de un concepto trágico de la historia. En que la historia se ha organizado de manera violenta y en que la única manera de salir de esa violencia es consumarla. Ganar la guerra. El diálogo es inversamente proporcional a su eficacia. Se puede dialogar en todo lo que no sea relevante. Mientras más relevante es el tema del diálogo menos posibilidades que en el diálogo. No es que no se puede dialogar. El problema es en qué se puede dialogar y en qué no. hay leyes que favorecen a los trabajadores. La burguesía inventó los derechos humanos. Eso es la expresión de una cierta capacidad de diálogo. Pero justo en lo más importante el diálogo se acaba. Para el razonamiento de Marx lo más importante se puede decir claramente que es lo más importante el núcleo del Estado de Derecho. Lo que ocurre es que el Estado de Derecho favorece sistemáticamente en la clase europea. Distingamos. No es lo mismo el derecho en general que el Estado de Derecho. El Estado de Derecho son las instituciones del derecho. En la Constitución, en el gobierno, qué sé yo. Distingamos. No es todo el Estado de Derecho el que favorece a la burguesía. Es el núcleo del Estado de Derecho. Lo voy a decir de manera explícita. Los dos sistemas jurídicos que convierten al Estado de Derecho en una dictadura de la burguesía son primero el sistema que protege la propiedad privada de los medios de producción y asegura el libre usufructo de los medios de producción. El libre usufructo de esa propiedad. En el Estado de Derecho Burguesa hay un montón de leyes que protegen no sólo el que yo puedo ser propietario privado mío de los medios de producción sino que además protegen el hecho de que voy a hacer lo que quiera con eso. Entonces, en resumen la propiedad privada de los medios de producción pero es más sutil. Por eso hay que decir la fórmula entera. Aquí hay un conjunto de normas que aseguran que los propietarios privados de los medios de producción pueden hacer lo que quieran con sus medios de producción. Por ejemplo, producir un enorme hoyo en la cama de ozono sin que nadie los pueda controlar. Y el segundo sistema es el sistema que asocia el salario con el costo de la fuerza de trabajo. Con el costo de la fuerza de trabajo no con el valor del trabajo. Entonces, el sistema del contrato de trabajo asalariado resulta ser la única manera de regir la distribución de los bienes. Entonces, aquí hay dos formas de apropiar bienes. Ser propietario privado o recibir salario. Y cuando uno es propietario privado puede hacer lo que quiera con la propiedad y cuando uno recibe salario le pagan solo la fuerza de trabajo. entonces, hay muchas leyes que favorecen a los trabajadores. Los derechos humanos favorecen a los trabajadores. Sin embargo, la esencia del Estado de Derecho favorece a la burguesía. Y la esencia del Estado de Derecho son esos dos temas. Y el derecho burgues se construyó en torno a esos dos sistemas. El sistema de la propiedad privada de los medios de producción y el sistema del contrato de trabajo asalariado. ¿Cómo se nota eso? Se nota porque uno puede cambiar cualquier norma, puede cambiar leyes, puede cambiar reglamentos. Pero cuando uno se acerca a estos núcleos la burguesía pierde la paciencia y aparece la fuerza. O sea, no te que uno hasta puede nacionalizar el cobre. No te que nacionalizar el cobre es un atentado contra el libre o su truco de la propiedad privada. Pero pasan tres años y el imperialismo se venga sangrientamente con un golpe fascista arrasa con un pueblo. Ahí vienen por atreverse a nacionalizar el cobre. Entonces, parece que había una cuestión que no se podía hacer. El mismo profesor Atria relacionó la violencia fascista del pinochetismo con la reforma agraria. Y es terrible pero hay que reconocer que es cierto. El proceso de reforma agraria estuvo atravesado por una enorme violencia acumulada a los campesinos durante 300 años habían sido abusados de una manera espantosa. Entonces, a la hora de lo que hubo cuando dijeron que ustedes pueden ser dueños de la tierra se vengaron de los patrones quemaron las casas se comieron las vacas o echaron cualquier promelida. Y los latifundistas la derecha más dura chilena nunca se olvidó de eso. Y entonces parte de la violencia fascista se puede explicar como una venganza del fondo terrateniente de la burguesía chilena. Lo que hay aquí quedaron picados para siempre con la reforma agraria. Entonces violencia, violencia, violencia. Y entonces ¿se podía hacer reforma agraria? Claro, el Parlamento la aprobó por mayoría pero pasaron 5 o 6 años y vino la venganza. Uno puede decir aquí pero si llevemos nuestros conflictos al Parlamento queremos educación gratuita no hay recursos que nacionalizan el cobre no de que el cobre ni siquiera hay que nacionalizarlo el cobre es chileno no, que eliminen el sistema de concesiones mineras hagan eso apruebenlo apruebenlo de nuevo por un 100% del Parlamento como lo hicieron en el año 71 ¿ustedes creen que el Estado chileno sobreviviría a una nueva nacionalización del cobre? todos sabemos presentimos lo que ocurriría sí, claro espérense un ratito y ¿se dan cuenta? noten que estuvieron 50 años construyendo estados de bienestar y a la hora de lo que hubo destruyeron sus propios estados de bienestar llevándose las industrias a China y a la India no tienen límites frente a eso ¿cuál es la ¿qué garantía nos dan del procedimiento democrático? ¿nos pueden dar garantías de que las grandes mayorías nacionales que creen que las riquezas deberían ser nacionales ¿no es cierto? se van a poder expresar ¿nos dan esa garantía? y entonces se pueden decir la imperfección de la democracia no nos pueden garantizar que la democracia sirve para recuperar nuestra propia riqueza en cambio nos piden a nosotros garantía no voy a distinguir entre la violencia vanguardista y la violencia de masa y voy a ¿no es cierto? a declararme partidario de la violencia de masa y en contra de la violencia vanguardista pero entonces me dicen ¿y usted puede garantizar que esa violencia de masa no se va a transformar en violencia vanguardista no más? no no puedo garantizar eso nadie puede garantizarlo ¿por qué ahora tendríamos que dar garantías de nuestra violencia si ellos no han ofrecido nunca ninguna garantía sobre la violencia de la clase dominante? ¿no se dan cuenta que hay una especie de propósito de decir los campesinos que fueron abusados durante 300 años deberían haber hecho la reforma agraria ¿no es cierto? civilizadamente como si fueran caballeros ingleses no puestos en una situación de violencia estructural empeñados en sembrar viento y en sembrar viento que no nos vengan a decir que estamos predicando tempestades porque el que siembra tiene que cosechar en algún momento yo ahora pónganse la mano al corazón ¿a alguien le cabe alguna duda de que a la hora de lo que hubo el estado de derecho va a favorecer a las clases dominantes? yo hago clases en la escuela de derecho en la Chile hago un ramo electivo y un ramo caldo pero me encuentro con los estudiantes de derecho y me encuentro con la sorpresa de los estudiantes de derecho los estudiantes de derecho de repente gente de izquierda para defender los derechos laborales los derechos de las mujeres que se yo y entonces llegan al ramo de derecho civil y en derecho civil el profe empieza a explicar que todo beneficia a los capitalistas y los estudiantes quedan medio espantados así los de izquierda y siempre alguien levanta la mano y dice pero profe esta cuestión beneficia a los puros empresarios no más es una escena que se repite año a año y los profes tienen ya calculada la sonrisa gigantesca sí po ¿qué cree usted que el derecho es para beneficiar a todo el mundo? no pues esta cuestión es para beneficiar a los capitalistas ya ahora sigamos aprendámonos el código a nadie le cabe ninguna duda ojo no hay ningún teórico contemporáneo del derecho que niegue que el fondo del estado de derecho es un acto de fuerza es gravísimo lo que estoy diciendo aquí no hay teóricos socialdemócratas que digan al estilo rousseau vinieron los ciudadanos y firmaron un pacto en la plaza pero después se empezó a corromper ahora todo el mundo carepalo carepalo eso se llama poder constituyente el poder constituyente son los poderes pues los gallos hacen los lesos así hay poderes nunca especifican qué poderes pero todos los teóricos que el Senhart que se yo después se puede moderar el poder constituyente a través de vías democráticas pero el acto fundacional es un acto de fuerza Bobio perfectamente socialdemócrata dice mire cuando usted está en reglas en normas más o menos menores derivadas esas reglas esas normas están apoyadas por la fuerza del derecho yo me puedo amparar en el derecho para hacer imperar determinadas regulaciones pero cuando usted se empieza a acercar a las normas fundamentales ahí lo que impera es el derecho de la fuerza si se dan cuenta está la carepálogo hay fuerza del derecho cuando la discusión es más o menos chica pero cuando la discusión es grande impera el derecho de la fuerza entonces uno dice ah mire que interesante ¿y quién tiene la fuerza? me permite decirlo de manera marxista la clase dominante no, no aquí yo no sé esto es un ejercicio académico esto es un ejercicio académico esto es una universidad esto no es un partido político esto no es una clase de catequese si yo quisiera convencer estaría leyendo poemas de Neruda pongo mi mano en tu hombro y te digo en las orejas que ganaremos ganaremos nosotros los más sencillos ganaremos aunque tú no lo creas ganaremos pero ese discurso está destinado a que usted sea marxista este discurso que estoy haciendo no está destinado a que sea marxista está destinado a que entiendan lo grave que es ser marxista y no se anden metiendo en camisa dos semanas sino están dispuestos a asumir que en algún determinado momento cuando vienen los palos hay que afrontar los palos ¿se acuerdan? porque uno puede tener buenas intenciones muchos progresistas sean progresistas de cualquier otra manera sean anarquistas sean socialdemócratas sean liberales republicanos pero si se meten a marxistas sepan que lo que hay en juego es una cuestión extremadamente grave ¿sí? en las marchas se decía así había un lema que era muy bonito decía única solución revolución única solución revolución y va a comer toda gente marcha voy a decirlo de esta manera única solución revolución es un resumen de la consignada es un resumen que abarca el 100% de la consignada como esto es un ejercicio académico especificemos oiga pero ¿qué está diciendo usted cuando dice que lo que hay que hacer es una revolución? un concepto la completa hegemonía de la clase dominante sobre la esencia del Estado de Derecho Marx la llamó dictadura de la burguesía la dictadura de la burguesía no tiene que ver con las formas políticas puede ser democrática puede ser militar puede ser más participativa o menos participativa no es una dictadura en el sentido de que cuando se llega a discutir lo fundamental hay un límite y entonces la burguesía apela al derecho de la fuerza y deja abandona la fuerza del derecho y entonces la cosa que a Marx más le gustaba hay una carta muy emocionante a mí yo me emociono de estas cosas porque uno es marxista así como genético a Marx le escribió a un amigo yo no inventé la teoría de la globalidad yo no inventé la idea de clase social o de lucha de clase si yo quisiera ser recordado por algo dice Marx me gustaría que me recordaran por la siguiente idea ¿todo de pie? solo la dictadura del proletariado la dictadura revolucionaria solo la dictadura revolucionaria del proletariado puede derrocar a la dictadura de la burguesía entonces es el Marx es la palabra de Marx entonces Marx dice la dictadura del proletariado es la respuesta entonces uno dice ¿pero de qué dictadura me está hablando? usted me está hablando de un pinochet de izquierda ¿de qué? no estoy hablando de un estado de derecho que favorece sistemáticamente a los trabajadores es una diferencia sistemática note que ni siquiera es necesario prohibir la propiedad privada no si el estado de derecho asegurara que no hay libre usufructo sobre la propiedad sino que toda propiedad privada tiene que estar subordinada a los intereses sociales eso ya sería una dictadura del proletariado o sea si los capitalistas estuvieran obligados por la constitución por decirlo así a pagar impuestos del 90% de las ganancias a reciclar todos los desperdicios ecológicos a respetar las diferencias étnicas y de género si estuvieran obligados por la constitución esa constitución sería una dictadura del proletariado independientemente si se consiguió por la vía armada si es democrática si llegamos por la elección y entonces aquí dictadura tiene que ver con la esencia del estado de derecho no con el acto de votar o no votar y entonces solo la dictadura revolucionaria dice Marx del proletariado puede derrocar dice Marx derrocar a la dictadura de la uriese ¿por qué me importan esas dos palabras? porque Marx está diciendo ¿sabes que esta cuestión no es por el diálogo? esta cuestión va a ser un proceso violento lo que hay de por medio es un proceso político que se puede llamar revolución casi por definición ojo noten que por definición cuando uno está en contra de la esencia del estado de derecho eso es una revolución eso se llama subversivo independientemente de las buenas intenciones de si yo practico la subversión por la vía armada o haciendo clases en una universidad que está pensada para otros fines ya hablar contra el estado de derecho es subversión así que si alguien a ti cenar o ya sabe que ahí en el quinto piso está ocurriendo una cosa muy rara alguien está predicando ideas subversivas entonces me llaman al rector y me dicen pero profesor los estudiantes son relativamente ingenuos capaz que me crean usted no puede hablar en contra del estado de derecho así impunemente porque eso es subversivo sí soy subversivo por definición ¿sabe por qué? no me imagino yo no sé quién es el rector de aquí pero la cara es que pondría porque yo creo que solo la dictadura revolucionaria de proletariado derrocara la dictadura de la burguesía esto estuvo prohibido constitucionalmente hubo que hacer un arreglo constitucional para defender la libertad de enseñanza porque resulta que la constitución del 80 prohibía difundir ideas que indirecta o indirectamente propagaran la violencia o profesaran la violencia y lo que yo estoy diciendo aquí es que la violencia ya es y la única manera de resolverla es la violencia no estoy predicando la violencia estoy predicando el derecho a responder de manera violenta a la violencia que ya hay no es lo mismo decir vamos a iniciar una guerra que decir tenemos derecho a contestar la guerra que tienen sobre nosotros pero como digo en términos académicos específicos porque la palabra revolución significa puede significar de hecho ha significado muchas cosas distintas revolución como dice mi canal parra antes de que se volviera loco decía revolución revolución ¿cuántas contrarrevoluciones se han hecho en tu nombre? la voy a anotar la voy a anotar para hacer el acto catártico de escribir revolución en la pizarra en el lenguaje natural esa es la manera elegante de decir como uno habla todos los días revolución es un proceso que de suyo de suyo no hay manera de escapar eso se supone más o menos rápido se supone general global con minús global o sea que altera todos los campos de todo un ámbito revolución es un proceso que se supone radical o sea que altera la estructura misma de algo pero en el lenguaje natural no hay forma de sacarle ¿no es cierto? el poto a la jeringa revolución es una palabra que connota una acción política violenta decir vamos a hacer una revolución pacífica es un corte acentulo si es pacífico entonces use otra palabra más adecuada vamos a hacer una evolución no una revolución entonces no hay que hacerse el leso así como no si la revolución que andamos persiguiendo es la revolución de las flores no la revolución es un proceso violento entonces hay que pronunciarse de qué clase de violencia estamos hablando cuando hablamos de la revolución proletaria de la revolución como mínimo entonces la revolución es este tipo de cosas compliquemos un poco el asunto noten que la revolución agrícola duró como cuatro mil años entonces uno dice es rápida que duró cuatro mil años bueno la rapidez es relativa a lo que había antes pasa que el paleolítico duró doscientos mil años entonces de repente cuatro mil años cambia el asunto radicalmente y dice no es una revolución la revolución industrial duró como doscientos años sí pero la sociedad agrícola había durado tres mil años eso es una revolución entonces ojo con la rapidez porque no es un juicio absoluto tiene que ver con en qué contexto se da esa rapidez por otro lado global general no hay cómo sacarle el quito se llama revolución un proceso que altera todos los aspectos de la realidad radical en el sentido que altera la estructura de la realidad la esencia de la realidad no hay por lo tanto revoluciones parciales no hay revoluciones graduales no la revolución es una cuestión ¿no es cierto? violenta rápida respecto de lo que ha ocurrido antes sin embargo el imaginario político en torno a la revolución está como detenido el imaginario de la izquierda y también el de la derecha está detenido en torno a dos eventos que son ejemplares en la modernidad uno es la toma de la Bastilla el otro es la toma del Palacio Invierno por los bolcheviques eso ha creado la noción de que una revolución es un evento es un lugar un día un héroe una bandera una plaza tiene una fecha determinada uno dice la revolución francesa fue el 14 de julio en 1789 así como ese día fue la revolución y coincide con tomarse algo la Bastilla el Palacio Invierno la Moneda la Plaza de La Habana llegar a un lugar no de que los que llegan son identificables y adelante va alguien que es el héroe de la revolución frente a eso uno podría pensar la revolución como proceso no como evento no es lo mismo pensar la revolución como evento que pensarla como proceso no voy a pronunciar sobre eso es así pero ahora no voy a pronunciar no se dan cuenta porque hay ciertas afirmaciones que son como neutrales porque estoy clasificándolas y hay otras que no en que estoy poniendo una opinión mi opinión esto es marxista así que tienen que ser con rojo de lo que se trata para los marxistas es más bien de un proceso que de una esa es la revolución relevante la revolución proletaria no debería ser pensada como un evento esto es una dificultad para la izquierda porque toda la izquierda está pensando la gente pregunta así en concreto compañeros ¿cuándo va a ser la revolución? ¿cuándo? pensando no un día pero un par de meses un año este es el año de la revolución ¿cuándo? la gente le dice a uno coloquialmente y es muy profundo no es casual no es banal ¿y cuándo nos tomamos la moneda? ¿o nos tomamos algo? Santiago por ejemplo la comuna de París ¿cuándo nos tomamos algo? ¿bajo qué himno? ¿cuál va a ser el partido? ¿quién va a ser el líder? es difícil para la propia izquierda marxista pensar la revolución como proceso sin embargo Marx admiraba la revolución francesa no pensó la revolución como un evento el ejemplo más revolucionario que Marx tenía a la mano porque la revolución rusa no había ocurrido ¿no? está en el manifiesto comunista Marx dice la burguesía es la clase más revolucionaria que ha habido en la historia porque no puede existir sino a condición de revolucionar permanentemente su modo de vida entonces uno dice a ver si la burguesía era la clase revolucionaria ¿en qué estaba pensando Marx? en la revolución burguesa ¿cuál es el ejemplo ejemplar de la revolución burguesa? el que ocurrió en Inglaterra no el que ocurrió en Francia la revolución burguesa es la revolución industrial la revolución industrial se demoró 300 años noten que a lo largo de esos 300 años le cortaron la cabeza a un rey Carlos I pagó hubo una guerra civil que duró 10 años pero la revolución burguesa se demoró 300 años entonces ojo yo voy a hablar después en las sesiones siguientes sobre el horizonte comunista y lo que voy a decir saben que la revolución comunista es un proceso